Para mi negra preciosa y en Panamá, Presidente Rivera Segundia Vamos a cantar esto Oiga que lindo Sensación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas enojada Y otras veces ni te dignas contestar ¿Qué te pasa mujer? Estás enferma Qué extraño secreto Un día se pude ser Si cuando te beso Y conmigo te estremeces Sin quererlo Me confiesas tu querer Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas enojada Y otras veces ni te dignas contestar Ay, qué mujer Ay, qué mujer Que me obliga a cantar A cantar Y a cantar Conversación En tiempo de bolero Porque contigo No se puede hablar Marcadito papi Ay, papá Báilala papi, báilala Báilala que le dieron a esa presa ¿Qué te pasa mujer? ¿Qué te pasa mujer? Estás enferma Qué extraño secreto Te hace embudecer Si cuando te beso Y conmigo te estremeces Sin quererlo Me confiesas tu querer Conversación en tiempo de bolero Porque contigo No se puede hablar Unas veces Contestas enojada Y otras veces Ni te dignas contestar Ay, qué mujer Ay, qué mujer Que me obliga a cantar A cantar Y a cantar Conversación En tiempo de bolero Porque contigo No se puede hablar Porque contigo Porque contigo No se puede hablar Sentí como que era Dedicada y toda esa canción Sí, claro A veces con la doña Cuesta un poquito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias